Amigos, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Noticias 92. Ya todos conocemos a Nahuel Guzmán, y lo que hace para intentar intimidar a sus rivales durante los cobros de penales. En la semifinal de la Copa GNP por México no fue la excepción, y en la tanda que se dio entre Cruz Azul y los Tigres, el portero argentino comenzó a gritarle a los jugadores celestes que de inmediato fueron defendidos por su técnico Robert Dante Ciboldo. ¿Por qué no mejor te callas el orto? le gritó el estratega cementero al arquero Nahuel Guzmán, y esto provocó la furia del Tuca Ferretti, quien trató de intimidar con sus ya conocidos gritos. Ferretti se había pasado todo el partido en las tribunas para salvaguardar su salud por el tema del coronavirus. Sin embargo, en la tanda de penales se enfureció y bajó hasta la cancha. El enojo ya era muy grande en el estratega, que comenzó a cruzar palabras con Robert Dante Ciboldi. A raíz de los penales, se suscitaron gritos y yo no me iba a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. Fue un intercambio de palabras, no hay ningún problema, explicó el técnico de la máquina. Al final, Tuca Ferretti tuvo que calmar a sus jugadores quienes enfrascaron principalmente Guido Pizarro en una serie de alegatas y empujones con el técnico del Cruz Azul. También de todos es conocido que esta camada de los tigres de la Universidad de Nuevo León no saben perder y no conocen la humildad. Observa lo que pasó al término del partido. ¡Suscríbete al canal! Pues bien amigos, esto ha sido todo. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones.